Bueno amigos, cuando parecía que Roblox cancelaba todos los promocodes, nos ha sorprendido y tenemos nuevos promocodes que en este vídeo os voy a dar. Atención amigos, porque en este vídeo no solamente vais a conseguir un promocode, sino que vamos a conseguir un montón de objetos gratis. Así que quédate hasta el final, que te voy a enseñar todo lo que conseguiremos gratis. Para empezar, como siempre, nos vamos a la página de roblox.com barra redeem para reclamar nuestro primer promocode. Aquí introduciremos lo siguiente, ponemos free amazon fox 2022 y promocode canjeado correctamente. Ya tenemos nuestro zorrito de amazon totalmente gratuito para equipárnoslo en nuestro sombrero. Chicos, muchas felicidades y pasamos al siguiente premio. Fijaros amigos que tiene efectos especiales, sale como fuego, así que equiparlo ahora mismo y enseñarlo a todos vuestros amigos, porque es una auténtica pasada el zorrito de amazon. Continuemos. Siguiente objeto gratuito, tenemos una cometa que solamente está disponible para iOS y para iPhone. Pero es mentira, está bugueado, todo el mundo lo puede conseguir, está en el catálogo gratuito. Vais a tener en la descripción del vídeo el enlace. Cuando apretéis el enlace directamente ponemos obtener, obtener ahora y ya tenemos otro objeto más todavía gratuito en nuestro inventario. Si os lo ocupáis, fijaros que pasada de cometa. Como veis, desprende rayos, efectos especiales. Es una auténtica pasada y tenéis que reclamarlo rápidamente porque caduca pronto y no se podrá volver a conseguir. Así que daros prisa y aprovechar los promocodes en octubre de Roblox o los accesorios gratuitos de Roblox en octubre. Y ahora pasamos al siguiente artículo gratuito. Siguiente accesorio gratuito, tenemos una Mama Kiwi. No sé exactamente qué es Mama Kiwi, pero bueno, otro accesorio de cabeza que podemos conseguir gratuito. Es una auténtica pasada también, daros prisa en conseguirlo porque solamente estará disponible hasta el 6 de octubre. Solamente hasta el 6 de octubre. Así que corriendo obtener, corriendo obtener ahora, que tendréis también el enlace en la descripción del vídeo. Para que no os preocupéis, corriéndonos lo equipamos. Y aquí tenemos el Mama Kiwi. Mirad cómo salen corazoncitos. Tiene efectos especiales también, chicos. Estos nuevos accesorios gratis de Roblox en octubre. Tienen accesorios. También tiene un huevo aquí, por si nos sale otro bebecito de Kiwi. Así que también equiparlo y disfrutarlo. Daros prisa que solamente está hasta el 6 de octubre. Y ahora, amigos, pasamos a información del nuevo objeto de Amazon, de Roblox. Esto ya para el siguiente vídeo. Pero bueno, ya os lo digo. Van a sacar un Dominus de Amazon. Así que fijaros porque también tiene efectos especiales. Os voy a explicar cómo se consigue este objeto. Aunque haré otro vídeo aparte. Si estáis suscritos, os avisaré. Fijaros bien en este nuevo objeto de Roblox que saldrá en octubre. Aquí tenéis, gracias a Lilian Gia, aquí tenéis cómo será este Dominus de Amazon. Que tiene efectos especiales, que tiene brillos. Fijaros qué auténtica pasada este código de Roblox. Que va a ser exclusivamente de Amazon Prime Gaming. Pero como os he dicho, haré un vídeo a todos los que estéis suscritos. Porque lo voy a regalar a unos cuantos de vosotros. Bueno amigos, disfrutar de los premios. Subiremos más artículos, más promocodes y más accesorios gratuitos. Si estás suscrito, yo como siempre te avisaré. Y te enseñaré a conseguir estupendos premios de Roblox totalmente gratuido. Acuérdate de suscribirte y gracias por verme. Nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Aprovechad rápido que se van los premios. Rápido, rápido, rápido. Los tenéis en la descripción del vídeo. Todos vamos, vamos, vamos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!